todo el medio después de esta perla ok esto lo ponemos aquí en el centro mira que no está bien húmedo está más o menos y de ahí lo bajo ahí en el mismo centro entonces lo que yo hago es cortar en el medio con la puntita del pincel y lo abro a ambos lados suavemente nada más es como darle un masajito ahí nada más y ahí lo que yo hago es mira esta parte como siempre te digo todos los pétalos se hacen así a presionar la puntita y llevar suavemente hacia arriba nada más ya he hecho eso ya está formado entonces lo que yo voy a hacer es abrir a los lados suavemente no presionar muy fuerte para no perder mi pétalo a ambos lados ok y si está pegadito suavemente lo levanto suavemente hacia arriba nada más y ya está ahora es mi última perla voy a agarrar una nadita de blanco y voy a agarrar rosadito y mira se hace como una perlita bien chiquitita hemos disminuido el como se llama los pétalos en agarrarlos ahora esta perlita la voy a poner aquí en el centro ok lo voy a dejar que se autonivele limpio mi pincel mojo y escurro un poco que no tenga mucho acrílico porque si no se me va a mojar toda la perla ahora que es lo que hago en el mismo centro voy a meter mi pincel y suavecitamente voy a darle vuelta y nada más ok ahora para arreglar la para continuar poniéndole hojitas a la rosa voy a agarrar un acrílico verde y lo voy a poner aquí una perlita que no está muy mojada pero no importa que se expanda un poco pero recuerda si tu ves que la perla esta muy mojada la tienes todavía en el pincel ahora lo que yo voy a hacer es mira voy a limpiar mi pincel voy a humedecerlo un poquitito nada más y voy a meter esto hacia adentro suavemente nada más y que hago con la punta del pincel sin hacer presión voy a barrer hacia arriba suavemente nada más nada más no importa que quede la puntita arriba lo tratamos como sirve para decoración ya que se está poniendo medio opaco ahora lo que yo hago es solamente presionar suavemente a los lados suavemente ok mira suavemente así y acomodamos acá nada más ok y mira vamos a agarrar otra perlita verde más grandecita y entonces esa la vamos a poner a este lado esperamos que se autonivele un poquito y acá la ponemos bueno ya llevo 10 minutos pero quiero que quiero que lo hagas presiono jalo despacito y mira acá le hacemos así y de nuevo presionamos despacito y llevamos ahora lo que yo hago limpio mi pincel mojo un poco seco un poco y lo que yo hago los lados es esto llevándolo suavemente a los lados y junto acá ok bueno y así se va a ver vamos ahí llenando áreas y podemos hacer otra rosita abajo si tú deseas o solo lo puedes dejar así lo dejamos que autonivele vamos a ver vamos a hacer esto vamos a jalar despacito como te digo son solamente jaladitas suaves nada más sin desarmar pues la la perlita y que vamos a hacer ahora vamos a hacer esto abriéndole rayitas con la puntita del pincel del costado vamos a llevar suavemente y de ahí pues ya le podemos hacer decoraciones con el nail art y todo eso como yo tengo acá un nail art y como te digo el video puede durar 15 minutos vamos a ver ya esta parte ya está todo de esta parte voy a solamente suavemente a colorear ups ok voy a colorear nada más para que se me vean pues los pétalos así le da como otra dimensión también aparte de tener ahí el color que sale el rosita le da como doble fusión no sé se ve bonito tiene que hacer líneas muy delgadas ok y de acá pues puedes ponerle así acá puedes ponerle así bueno ya es cosa tuya de decorarlo a tu manera bueno está feo ya aquí en el centro le he puesto gel y acá también también aparte le podemos poner una piedrita o le podemos poner balines ok es cuestión de gustos si tú deseas así los balines aquí también quedan muy bonitos le borré esa decoración en el art y acá se ponen los balines si tú quisieras y así se cura dos minutos y se te ve mucho más bonito bonito mira viste se ve muy bonita la rosita con balines o con una piedrita en el centro bueno bueno amiguita rebe canal y mi amiguita royce espero les guste este video lo hice con mucho cariño ustedes saben que aquí está mi apoyo para ustedes también en cualquier cosita me dicen y yo con gusto lo haré a mis posibilidades pero si me llaman de 3D ahí voy corriendo besitos se cuidan y espero les haya gustado este tuto se cuidan bendiciones bye 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 Gracias.